Hola, ¿cómo están amigos de Virgo? Bienvenidos a mi canal. Si eres del signo Virgo, te invito a unirte a este canal y a compartir los videos con tus amigos de Virgo. Hoy veremos por qué Virgo también puede ser líder. Algunos dicen que no, pero aquí te daré razones de por qué Virgo puede ser una gran líder y te nombraré a algunos personajes de Virgo que fueron grandes líderes. Tienen una habilidad natural para poner orden en el caos, identificar soluciones a los problemas y mantenerse centrados en la tarea que tienen entre manos. Virgo es un signo de servicio y los Virgo se enorgullecen de su trabajo, por pequeño o insignificante que parezca. Esto puede convertirlos en grandes jugadores de equipo y líderes. Además, los Virgos suelen ser muy analíticos y detallistas, lo que les ayuda a reflexionar sobre un problema. También tienen la capacidad de mantener la calma y la compostura en situaciones de estrés. Una habilidad inestimable para cualquier líder. Con su fuerte ética de trabajo y su mente analítica, los Virgo son grandes líderes. Virgo es uno de los signos del Zodíaco más fiables y sus dotes de liderazgo son muy codiciadas. Su inteligencia y capacidad de organización les hacen perfecto para gestionar cualquier proyecto y tienen potencial para sobresalir en cualquier puesto de liderazgo. Los Virgos son fiables, trabajadores y tienen un gran sentido de responsabilidad. Tienen la capacidad de pensar estratégicamente y son excelentes solucionadores de problemas. Además, tienen buen ojo para los detalles y son capaces de mantenerse organizados. Tienen excelentes dotes de comunicación y saben motivar a los demás. Los Virgos también son mentores natos y son capaces de proporcionar orientación y apoyo a aquellos que los dirigen. En general, los puntos fuertes de Virgo lo convierten en un líder ideal y hacen que encaje perfectamente en cualquier puesto de liderazgo. Virgo es el más meticuloso de los signos del Zodíaco, lo que le convierte en el líder perfecto para cualquier situación. Son analíticos y lógicos, comprenden los sistemas complejos y a menudo encuentran formas de racionalizarlo y de mejorarlos. Los Virgos también se esfuerzan por alcanzar la perfección, buscando constantemente lograr mayores y mejores resultados. Son organizados, fiables y se centran en sus objetivos sin rendirse nunca hasta conseguirlos. Con estas cualidades, Virgo es el líder perfecto. Isabel I de Inglaterra. Nació el 7 de septiembre de 1533 en Grendwich, Inglaterra. Fue reina de Inglaterra e Irlanda desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el día de su muerte. Marco Ulpio Trajano. Nació el 18 de septiembre en la localidad itálica Bética del Imperio Romano Trajano y fue emperador romano del 98 al 117 después de Cristo. Recordado como un soldado emperador exitoso, presidió una gran expansión militar, lo que lo llevó al Imperio Romano a alcanzar su máxima extensión territorial en el momento de su muerte. William Howard Taft. Nació el 15 de septiembre de 1857 en la ciudad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Fue vigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos y también se desempeñó como el décimo presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es la única persona en la historia de los Estados Unidos que ha ocupado ambos cargos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.